¡Adiós! ¡No! 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 ¡Ahí va a hablar! ¡Saludos! 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 ¡No! 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 Bueno, Lucho, ¿cómo van tus acciones en los últimos días de la campaña? Redoblando y triplicando esfuerzos ahora que faltan los días decisivos. Acá tenemos Alianza para el Progreso. Un partido sin lobistas ni extremistas. Un partido que está en el centro y que está con los intereses del pueblo. No estamos hipotecados a ningún tipo de interés de los grandazos. Estamos con el pueblo trabajador, con los microempresarios, con los pequeños empresarios. Y estamos justamente en una posición firme para gobernar la ciudad. Acá estamos notando en las encuestas la caída de Lourdes Flores Nano. ¿Por qué? Por la falta de firmeza que ha demostrado para enfrentar retos y desafíos como Lima Metropolitana. Nosotros, enfrentando a Vladimiro Montesinos, hemos demostrado esa firmeza. Y con esa firmeza y con esa voluntad y con ese ánimo de luchar contra la corrupción, estamos dispuestos a gobernar Lima sin radietas ni pataletas. Aquí con serenidad, con firmeza, buscaremos solucionar los problemas concretos de la gente. Y nuestras propuestas, ustedes han visto, son racionales. No estamos volando, estamos con los pies en la tierra para enfrentar desafíos como el de la seguridad ciudadana, el del transporte público y también la generación de empleo a través de la promoción de la pequeña y la microempresa. ¿Cuáles son sus últimas acciones aquí en Vía El Salvador? Sabemos que usted está primero en las encuestas. Bueno, como siempre agradeciendo el apoyo del pueblo de Vía El Salvador, tanto a Lucho Ibérico como a nosotros, ¿no? Y presentando todas nuestras propuestas. Queremos mucho a Vía El Salvador. Vía El Salvador el próximo año va a cumplir 40 años y queremos que esos 40 años, ese aniversario sea grandioso. Todo el Perú va a ver el resurgir de Vía El Salvador con su parque industrial, con su parque artesanal nuevo, con su parque tecnológico, con la juventud y estoy seguro que lo vamos a lograr con la organización de todo nuestro pueblo. Gracias. Lucho Ibérico, Vía está contigo, Lucho Ibérico, Vía está contigo, Lucho Ibérico, Vía está contigo. ¡Viva El Salvador! ¡Viva El Salvador! ¡Viva El Salvador! ¡Viva el Congresohetto Alcalde! ¡Viva! ¡Viva Guoooo! ¡Viva La Fuerte! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva El Salvador! ¡Viva el Congreso-, Viva Le Palmuşe electrico!